¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un vídeo más de Cuadrón de Ruedas. Amigos, no saben, nos compramos una nueva motocicleta. Ah, mentira, mentira. Formé parte de una compra de una motocicleta por muchos motivos. Una, porque fue mi familiar quien compró esta motocicleta. Y les voy a decir que hoy en día está complicado comprar una motocicleta. Bueno, primero porque las motos que buscamos están demasiado altas. Ni siquiera fue por el precio, sino por lo que están demasiado altas. Segundo, ¿la tensión por donde estuvimos fue brutal? No. Amigos, cuando se presenta una necesidad y cuando alguien quiere comprar un producto, yo creo que el asesor o el vendedor tiene que estar pilas. Pilas para vender una motocicleta. Fuimos por la parte de la prensa y a venir el maestro. Nos ingresamos a unas 5 o 8 tiendas de motocicletas y la tensión fue pésima. Fue de lo peor. Bueno, como tal, hoy compramos, o bueno, no hoy, ¿no? Él hace unos días ya compró esta GNE250, motor S8C de cadenilla. Y bueno, por la compra, miren, le dieron una hidrolavadora, le dieron dos cascos y, bueno, matrícula y tantas cosas. Pero, ¿por qué compramos esta motocicleta? La pregunta es. Se viene un video bastante bueno. Primero, mi cuñado mide 1.55. ¿Sí? Esta motocicleta la va a llevar al campo o a la finca que tiene. Primero, se quería comprar una de estas motocicletas. Con ese estilo porque son para ese tipo de camino. Pero, segundo, no alcanzan esas motocicletas. No va a alcanzar. Así la gente venga y te diga que le va a bajar la suspensión. O algo por el éxito no va a poder. Bueno, entonces, tercero, nos compramos esta motocicleta fue por el alto y por la seguridad que nos va a transmitir. Recuerden que en el campo hay bastante lodo. Entonces, vamos a hacer una modificación. En sí, vamos a hacer una modificación. Vamos a subir el guardafango hasta acá arriba para que el lodo no se quede atrancado aquí. Esta es la primera modificación que le vamos a hacer a esta motocicleta. Bueno, y segundo, le vamos a quitar lo que son parrillas. Bueno, ya son modificaciones extras que se le van a hacer. Cómo poner una mejor iluminación porque sí, es la verdad. No viene con una muy buena iluminación. Tercero, poner otro claxo. Dos claxos en esta motocicleta se recomienda. Yo siempre recomiendo. Y tercero, vamos a ver el tema de llantas. Una más pantaneras o vamos a mantener esa de ahí porque va a venir de Quito. Va a ir de Quito a Esmeraldas y se ve hasta así. Pero miren, eso fue lo que nos regalaron. La atención es bastante buena. No tengo nada en contra de ningún almacén. No estuvo nada buena la atención. Vinimos a comprar aquí en MasterMoto Comité del Pueblo. No es que por decir que la atención aquí en MasterMoto Comité del Pueblo fue buena. No quiero decir que en todos los MasterMoto la atención es buena. Porque también he tenido referencias de que no es tan buena. ¿Sí? Bueno, amigos, con todo igual en la descripción voy a dejar el contacto de aquí de nuestro amigo Jonathan para que se puedan comunicar con él directamente. Miren, esta es la GNE250 de Motor1. Ya les he de contar poco a poco cómo nos va con la motocicleta. ¿Sí? Chao, amigos. Cuídense. Un video rápido y corto para el canal. Chao.